San José no es solo Parque Central y Paseo Colón, es una ciudad fea y sucia, insegura y maloliente, llena de basura, indigentes y drogadictos y desordenada. Es la ciudad que construyó Johnny Araya en 25 años. Hizo un barrio chino, pero fracasó. Nunca se dio cuenta que las ciudades necesitan baños públicos, no tiene ideas, no sabe planear y no sabe resolver. Y si esto es así, entonces no tiene la capacidad para dirigir un país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero para el bien del país y de los costarricenses ha surgido un nuevo líder. En cuatro años nosotros podemos resolver el desmantelamiento del MOC, recuperar esa institucionalidad, resolver el desmadre del CONAVI, del COSEVI, del CNC, quitarle a los pegabanderas, poner gente que sepa, hacer vinculante los criterios del ANAME y podemos echar a andar algunos proyectos que le demuestren a nuestro pueblo que sí se puede hacer obra en Costa Rica. Es que los gobiernos neoliberales que hemos tenido en los últimos años ya han hecho creer a nuestro pueblo que somos un tío y aquí no podemos hacer nada.